Tucker Carlson ha revelado en una entrevista los escalofriantes riesgos que enfrentó al interrogar a Putin en Moscú, advirtiendo incluso sobre posibles represalias más que punitivas por sus preguntas incisivas y el tono que usarían ellas. Bajo estos términos, también criticó las sanciones antirrusas con un fuego apasionado, proclamando directamente su desastre para Estados Unidos. Estamos ante un nuevo sacudón hacia los demócratas. Sin dudas, el periodista se propuso sacudir las creencias arraigadas sobre la supremacía occidental. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El célebre periodista Tucker Carlson ha expuesto en una impactante conversación con el podcaster Lex Friedman una serie de revelaciones explosivas sobre su visita a la enigmática a Moscú y su encuentro con el poderoso presidente ruso Vladimir Putin. En un relato lleno de tensión y misterio, Carlson reveló cómo antes de emprender su viaje, sus propios abogados le advirtieron sobre el peligro que enfrentaba al citarse con el líder ruso. Imagina, el periodista declaró que le advirtieron sin rodeo alguno que sus preguntas podrían llevarlo a ser arrestado al regresar a Estados Unidos. En ese sentido, Carlson textualmente expresó. Tuve otra llamada con un abogado jefe y me dijo, bueno, mira, mucho dependerá de las preguntas que le hagas a Putin. Si te ven demasiado amable con él, podrían arrestarte cuando vuelvas a Estados Unidos. Seguido a ello, y junto a una provocación mucho más aguda, el profesional de la comunicación señaló que estas prácticas le recuerdan lo peor de la Alemania de los años 30 y 40. Aún así, el intrépido periodista no dudó en desafiar estas amenazas y enfrentarse cara a cara con el hombre más poderoso de Rusia, insistiendo incluso en que no sintió ni una pizca de preocupación los ocho días que estuvo allí. Su conclusión tras la entrevista y tras la extensa visita, amigos de prensa alternativa, una desconcertante denuncia de las sanciones antirrusas que, según él, solo han llevado al desastre de su propia patria. Sí, hemos escuchado bien. Según Carlson, estas medidas han alterado irreversiblemente el tejido de la sociedad estadounidense, poniendo en peligro su estilo de vida y la eficacia de su gobierno. Para él, y aquí no hay exageraciones, a los ciudadanos de la potencia del norte se les miente abiertamente sobre el conflicto. Esa mentira, desde su visión, se construye a partir de la premisa de que Ucrania va ganando la guerra. Pero además de esa narrativa proamericana, se incluyen detalles mucho más profundos, debido a los medios de comunicación que realmente solo sirven a los intereses del gobierno de Estados Unidos. En este contexto, manifestó, supongo que el nivel de mentiras al respecto estaba empezando a volverme loco. En este preciso instante fue donde confesó que decidió realizar la entrevista al jefe de la federación. Para Carlson, obtener su testimonio es evidentemente hacer llegar más información a Occidente para que la gente pudiera tomar sus propias decisiones. Y he aquí otro giro inesperado. Uno de los ejes más sorprendentes durante el podcast fue la relación que introdujo entre sanciones y su descripción de Moscú. En una narración que rosa lo cinematográfico, Carlson pintó una imagen de una ciudad cautivadora, muy alejada de los estereotipos occidentales. En esta línea detalló que no hay grafitis en las paredes, ni mendigos en las calles, ni rastro de la decadencia urbana que asola a tantas ciudades occidentales. Es decir, para el periodista, mientras Estados Unidos perjudicó gravemente su economía con las sanciones, Rusia adoptó otro camino. Camino que desde su perspectiva los llevó a mejores resultados. El periodista se mostró realmente sorprendido, porque Moscú es una ciudad bonita donde no hay ciudadanos adictos o basura en el suelo. El impacto en sus ojos estuvo en el orden. En este punto explicó que este viaje no solo despertó su admiración por la capital rusa, sino que sembró la semilla del descontento hacia sus propios líderes. Carlson confesó que el contraste entre la seguridad y belleza de Moscú y la decadencia de las ciudades estadounidenses le ha hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre su propia nación. Bajo ese eslogan, reflexionó, no me hizo amar a Putin, me hizo odiar a mis propios líderes, porque crecí en un país que tenía ciudades como esas, que eran ciudades agradables, que eran seguras, y ya no tenemos eso. Allegados ocientes, como bien retomó la agencia RT en entrevista explosiva entre Carlson y Putin, que desató una tormenta de opiniones en todo el mundo, el líder ruso y el periodista se sumergieron en un mar de controversias al discutir temas candentes. Carlson indagó en tópicos como el conflicto en Ucrania, la expansión de la OTAN y el controversial proyecto de los gasoductos Nord Stream. Posterior a ello, numerosos medios escudrinaron cada palabra intercambiada. En paralelo, políticos occidentales lanzaron críticas afiladas contra las declaraciones de Putin, avivando así el fuego de la discordia global. Sin dudas, para mal o bien, fue un encuentro que dejó al mundo en vilo y desató un torbellino de opiniones y análisis sin precedentes. Compañeros y compañeras del canal, ¿qué sucederá en los próximos días? ¿Qué más secretos revelará Tucker Carlson en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. La certeza que tenemos es que todo nos lleva al amargo camino que enfrenta a demócratas y republicanos. ¿Sale ganando Donald Trump con estos dichos? ¿Usted qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande